Al señor Francisco González Fortunato, entrega formal del formulario E6, en el cual lo acredita como candidato oficial del partido para la alcaldía de Ocaña. Con banderas blancas alusivas a la paz, quien quiere transmitir su campaña, hizo su recorrido a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Ocaña esta tarde, Francisco González Fortunato, para su inscripción a la alcaldía de la ciudad, bajo el respaldo del partido político Colombia Justa y Libre. Vamos a presentar cuatro ejes temáticos, especialmente en lo que tiene que ver con desarrollo social en buenas manos, desarrollo económico en buenas manos, medio ambiente, turismo en buenas manos, y seguridad y gobierno en buenas manos. La próxima semana se va a dar una rueda de prensa donde vamos a manifestar los puntos temáticos y los ejes transversales que vamos a direccionar este municipio, encarreglando a la ciudad que siempre nos hemos merecido, El reto es incausar el municipio, Mario, porque prácticamente el municipio está totalmente desbordado en las muy malas administraciones que han pasado en los últimos 40 años, han habido algunas excepciones, pero la idea y la fortaleza es conllevar a una Ocaña emprendedora, a una Ocaña en muy buenas manos, y consolidar un proceso importante, porque Ocaña debe ser región. Con proyecciones de una Ocaña emprendedora y social, quiere arrancar este camino hacia la contienda electoral Francisco Fortunato, que sueña con una Ocaña libre para todos. Que sí es posible conseguir retos importantes, pero lo que nos interesa a todos los Ocañeros es una Ocaña emprendedora, una Ocaña en buenas manos, y una persona que de verdad sienta el sentir de gerenciar con responsabilidad y con criterio este municipio, Mario. Llevo nueve años trabajando con diferentes comunidades, el pueblo Ocañero sabe que hemos atendido diferentes centros poblados, diferentes comunidades, diferentes sectores, hemos logrado consolidar más de 521 negocios, unidades productivas que están a lo largo de todos los barrios de nuestro hermoso Ocaña, y con eso estamos generando bienestar, tranquilidad a esas familias que están agobidas por tener el pan diario. Entonces aquí no es regalar, aquí es educar, preparar y darle la oportunidad de montar su unidad productiva. Los proyectos y los retos que tiene el próximo alcalde son muy difíciles, porque las alcaldías han sido manejadas a criterios personales, el criterio de nosotros es el criterio de Dios, el criterio de mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Acuérdate que tenemos más de 42 mil víctimas en el municipio, esa población hay que atenderla, la gente vulnerable no ha sido atendida, entonces queremos a través de estrategias importantes, de la cooperación internacional, de la cooperación nacional, traer esos proyectos que van a beneficiar a toda la población ocañera. Una candidatura puesta en marcha para consolidar un trabajo emprendedor social por Ocaña.